Bomberos de Río Rico en Arizona reportaron el rescate de una persona que iba a bordo de un vehículo en un señalamiento quedó varado para intentar cruzar un arroyo donde finalmente pues a mitad de la corriente ya no pudo responder la unidad. Se informó que fue recibida una llamada al número de emergencia donde se reportó que un vehículo se quedó atascado en el área de Pentaton Drive y la calle también Monty Mundy, el lugar donde el automovilista pues ignoró los señalamientos que prohíben el paso hacia esa área final. El conductor del automóvil fue retirado del vehículo y tras ser revisado médicamente fue entregado a oficiales de la oficina del Cherifato del condado de Santa Cruz a pesar de que traía una vagoneta pues ignoró el señalamiento y es lo que le hemos comentado en muchas ocasiones, no porque tengamos un vehículo potente, un vehículo todoterreno pues es posible cruzar los arroyos. Aquí está una de las fotografías.